Estamos hoy justo en una reunión de organización para preparar nuestro primer encuentro, que será el miércoles 26 de abril. Bueno, es comenzar otra vez a ponernos en movimiento y justo estamos en un proceso de organización, de renovación de materiales, de renovación de becarios, entonces estamos en las primeras etapas. Recuérdenos cuál es el objetivo de este proyecto, cuánto hace que lo vienen trabajando. Bien, este proyecto nació en 2019, o sea que ya tenemos cuatro años de existencia, dos en pandemia, que adoptamos la forma virtual, y bueno, el objetivo del proyecto es generar un espacio distendido para poder hablar y practicar las lenguas extranjeras que la mayoría de la gente estudia. Trabajamos con misas que tienen que ver con las que enseñamos nosotros, porque este es un proyecto de la Tecnicatura en Lenguas. Este año, como novedad, está la continuidad de la Mesa en Lengua de Señas Argentinas, que casualmente en esta semana viene de ser declarada con el rango de lengua por el Congreso. Y bueno, tenemos también una entidad asociada, que es el CADA, que es la que trabaja junto con la comunidad sorda. Y demás están las lenguas de inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Si alguien no sabe las otras lenguas y quiere venir a trabajar con nosotros, a charlar, tenemos una mesa en español, tanto para extranjeros como para nativos. También hay mesas para niños y mesas con juegos, que están pensados casualmente en las personas en que no se animan a estudiar una nueva lengua, y que a través de la actividad lúdica pueden descubrir que son capaces de hacerlo. Y nos decía, profesora, que ya está entonces fijada la primera fecha. Sí, la primera fecha es el miércoles 26 de 19 a 21, y este año lo haremos en el Museo del Riel, que está en el Andino, en el Complejo del Andino. Así que allí vamos a esperar al que quiera sumarse, y como siempre, como es un espacio distendido, vamos a contar con un servicio de bar del bar cercano.